Buenas tardes a todos, bienvenidos a mi canal de astronomía vamos a seguir con la siguiente parte de núcleosíntesis estelar después del tremendo éxito del vídeo anterior pues he decidido seguir con este tema no, es mentira, no ha habido éxito un tema que esperaba, porque evidentemente es un tema bastante farragoso y que no interesa a mucha gente pero bueno, yo creo que es muy interesante saber lo que ocurre en el núcleo de las estrellas así que bueno, seguimos con este tema ya sabéis que utilizo mi blog de astronomía el universo de manu.blogspot.com y ahí podéis encontrar las entradas escritas de mis vídeos de Youtube en el vídeo anterior de núcleosíntesis estelar os hablé de la núcleosíntesis estelar en estrellas que están en la secuencia principal ahora voy a hablaros de las reacciones químicas que se producen dentro de una estrella una vez que sale de la secuencia principal que es la evolución posterior a la secuencia principal es decir, cuando ya deja de fusionar hidrógeno en su núcleo y tiene un núcleo principalmente formado por helio las reacciones nucleares se detienen y en ese momento la estrella sale de la secuencia principal entonces tenemos estrellas con un gran núcleo de helio en el centro evidentemente y con una capa de hidrógeno que va quemando hidrógeno en forma de nuez, ¿no? está en forma de helio en esa capa y va mientras tanto quemando hidrógeno entonces, ¿qué es lo que ocurre? en una estrella hay dos fuerzas la fuerza nuclear, de las reacciones nucleares en su núcleo y la gravedad como en este caso el núcleo del helio está inerte y no hay reacciones nucleares este núcleo se va comprimiendo a medida que la gravedad hace su trabajo por el tercer núcleo de aleación y reacción a medida que se va comprimiendo este núcleo la atmósfera de la estrella se va expandiendo pero claro, es una atmósfera muy hueca estas estrellas son principalmente de color rojo frías, huecas, son estrellas viejas la reacción no empieza inmediatamente una vez que acaba de fusionar hidrógeno se necesitan presiones y temperaturas para alcanzar la fusión del helio entonces, os explico evolución posterior a la secuencia principal cuando el hidrógeno desaparece en el centro de la estrella la estrella comienza a su vejez a partir de este momento su evolución será muy distinta en función de su masa se conseguirá que la estrella salga de la secuencia principal cuando empieza a quemar elementos distintos al hidrógeno existen varias fases o sea, la fase sub-gigante roja es decir, una estrella deja de quemar hidrógeno empieza a comprimir el helio y sub-gigante crece un poco de tamaño luego está la fase de gigante roja donde se comprime más el núcleo y en la atmósfera se expande y en estas dos fases el núcleo de helio permanece inerte entonces hay una siguiente fase la que llamamos la fase del apelotonamiento rojo o de la rama horizontal en esta fase se produce el proceso de quemado de fusión del helio producido por un conjunto de reacciones nucleares que se adhina en un proceso triple alfa consistente en la transformación de tres núcleos de helio 4 en uno de carbono 12 es decir, en este proceso triple alfa a los núcleos de helio 4 los llaman partículas alfa así las llaman estoy mirando y estoy diciendo luego está la fase de la rama sintética de las gigantes que el núcleo de la estrella agotado ya es un combustible de helio y compuesto de carbono y oxígeno principalmente detiene sus reacciones nucleares por no tener la estrella suficiente masa para alcanzar las temperaturas críticas necesarias para que estas reacciones se producen entonces en el momento en que se alcanza la temperatura y las presiones pertinentes se inicia el proceso triple alfa que es el proceso por el cual tres núcleos de helio que las llamadas partículas alfa se transforman en un núcleo de carbono de helio 4 pasamos a carbono 12 no lo mezcléis con el CNO de la reacción anterior de la secuencia principal porque no es así o el ciclo de BD porque en ese ciclo de BD hay hidrógeno se fusiona hidrógeno esto ya es fuera de la secuencia principal no os equivoquéis esta reacción nuclear de fusión solo ocurre a los 10 apreciables a temperaturas por encima de los 100 millones de grados Kelvin y en núcleos estelares con una gran abundancia de helio por tanto este proceso solo es posible en las estrellas más viejas donde el helio producido por las cadenas protón-protón y el ciclo CNO se ha acumulado en el núcleo cuando todo el hidrógeno presente se ha consumido el núcleo se contrae hasta que se alcanzan las temperaturas de los 10 aires para iniciar la fusión del helio entonces bueno es algo relativamente sencillo son dos partículas alfa se juntan para formar berilio 8 este berilio 8 se junta a otra partícula alfa para formar carbono 12 es una reacción química pues bueno relativamente sencilla este berilio 8 producido durante la primera etapa es muy inestable y de que hay otra vez en dos núcleos de helio en 2,6 por 10 elevado a 16 segundos perdón es decir la reacción de dos núcleos dos partículas alfa berilio-berilio de las partículas alfa es continua de todas formas en las condiciones en las que se fusiona el helio siempre hay pequeñas cantidades de berilio 8 presentes en el equilibrio evidentemente para luego ese berilio 8 fusiona a segunda partícula alfa para dar lugar al carbono 12 el proceso globase de conversión en tres partículas alfa en un núcleo de carbono 12 se dominó por el proceso triple alfa ya que dice el proceso es improbable debido a la escasa cantidad de berilio 8 presente en un momento dado se necesita muchísimo tiempo para formar carbono como consecuencia no se produjo carbono durante el Big Bang ya que la temperatura descendía a niveles inferiores a los requeridos para que se dé esta reacción es una pequeña nota que ponen para que nos demos cuenta que cuando el Big Bang se formó y decimos al acabar el Big Bang cuando ya se emite el fondo de microondas de partículas solo nos encontramos hidrógeno algo de helio y algunas trazas de litio y más no ¿por qué? porque no porque cuando se pudo procesar el carbono no había la suficiente temperatura y presión para realizar la fusión de este proceso triple alfa y por lo tanto las primeras estrellas que se formaron en el universo eran estrellas sin sistemas planetarios alrededor porque no había ningún otro elemento más pesado que el hidrógeno y el helio eso es lo que hay en las estrellas de población 3 normalmente la probabilidad de que se dé el proceso triple alfa debería ser extremadamente pequeña pero el nivel energético inferior del berilio 8 tiene exactamente la misma energía que dos partículas alfa y en la segunda etapa el berilio 8 y el helio 4 tiene exactamente la misma energía que el estado excitado del carbono 12 estas resonancias incrementan sustancialmente las posibilidades de que una partícula alfa incidente se combine con el núcleo de berilio 8 para dar lugar al núcleo de carbono la existencia de esta resonancia fue predicha por Red Hoyle antes de que se diera cuenta realmente de su necesidad para que se formara el carbono una reacción secundaria del proceso de la fusión del núcleo del carbono 12 es fusionarse con otra partícula alfa para generar oxígeno 16 estable con una liberación de energía en forma de fotongamma es decir carbono 12 más una partícula alfa se forma oxígeno 16 la siguiente etapa donde el oxígeno formado se combina con otra partícula alfa para dar lugar a neones más dificultosa debido a que la regla es spin nuclear y por tanto no puede formarse elementos más pesados por esta vía así que esta vía se acaba la vía del oxígeno más partícula alfa más un átomo de aire 4 forma neón 20 y este neón 20 se fotosintetiza en neón 16 que se junta con otra partícula alfa para formar el magnesio 24 pero estos elementos son muy raros y muy extraños y se dan solo en estrellas de masas muy cercanas a las 8 o 9 masas solares nuestro sol probablemente nunca cuando acabe su vida como una nana blanca será un núcleo de carbono y oxígeno con algo de nitrógeno y quizá quizá y solo quizá neón y magnesio mucho más no tendrá como resultado de estas reacciones se forman grandes cantidades de carbono y oxígeno pero solo fracciones diminutas de estos se transforman en neón y otros núcleos más pesados neón son por tanto estos dos las principales cenizas de la combustión del helio las resonancias nucleares que dan lugar a tales cantidades de carbono y oxígeno se citan generalmente como evidencia del principio antrópico las reacciones de nucleosíntesis por fusión nuclear solo producen elementos hasta el hierro 56 simboloquímico FE de ferrum de que viene del latín el núcleo atómico más estable los elementos más pesados se producen por procesos de captura neutrónica la captura lenta el proceso S produce aproximadamente la mitad de dichos elementos la otra mitad se produce en el proceso R o captura rápida proceso que probablemente tenga lugar en el núcleo de azúcar nuevo en las estrellas de masa elevada donde ya al haber más masa pueden fusionar más elementos por eso se detiene en las estrellas de masas solares hasta 8 o 9 masas solares el proceso de fusión nuclear se detiene en el momento de que ibas a tener carbono y oxígeno porque ya no tienen más masa para generar más calor ni más presiones para seguir con esa fusión de esos elementos cosa que no se da en las estrellas de más masa estelar que acaban sus días como supernova dentro de las estrellas como os he comentado hace un momento el elemento límite es el hierro 56 que es el más estable los demás elementos más pesados se fusionan cuando viene una supernova del tipo que sea da igual la supernova en ese momento pues las temperaturas y presiones son muy superiores y esos núcleos de hierro 56 se fusionan para formar plomo, cobalto, hidro, plata, platino por eso estos elementos uranio por eso los elementos son tan sumamente escasos se producen las supernovas evidentemente hay más enanas blancas que supernovas o no no sé por qué acabo de decir esto creo que no no hubiera las estrellas de masa superior o de masa solares tienen una evolución radicalmente distinta a las de masa inferior por tres razones las temperaturas en su interior son lo suficientemente altas como para llevar los elementos resultantes del proceso triple alfa en fases sucesivas hasta llegar al hierro perdón la luminosidad es tan elevada que la evolución posterior a la secuencia principal dura únicamente de unos pocos millones de años estas estrellas de masa muy elevada pues bueno pues tienen pocos millones de años de vida las estrellas masivas experimentan tasas de pérdida de masa mucho mayores que las de masa inferior es decir se escapan por lo que estas inestabilidades que tienen dentro sueltan más masa de la que tienen no perdón sueltan masa no más masa de la que tienen no es imposible te experimentan tasas de pérdida de masa porque son mucho más inestables ese efecto condiciona el desplazamiento en el diagrama de Hetzburg-Russel así pues las estrellas de más de 9 masas solares se atravesarán fases sucesivas de quemado de hidrógeno hilo de carbono neón oxígeno y silicio al final dicho proceso la estrella acabará con una estructura interna similar a la de una cebolla con diversas capas cada una de una composición distinta y cada cual a temperaturas distintas presiones distintas por eso estas estrellas son tremendamente inestables como sucede con la Tereuse que no reventó pero si soltó una gran cantidad de masa debido a esta gran inestabilidad hay que tener en cuenta que en toda una estrella se están fusionando distintos elementos en distintas partes lo cual le da una estabilidad una inestabilidad muy grande entonces lo que obtenemos sería al final de todo una vez que acaba llega al final pues tendremos una estrella donde la capa superior sería de helio y hacia dentro de la estrella tenemos otra capa de hidrógeno la siguiente sería de helio la siguiente de carbono y oxígeno seguimos contra el oxígeno neón y magnesio otra de oxígeno y magnesio la siguiente de silicio y el interior sería un núcleo de ferroníquel que es lo que tiene la Tierra en su interior el inicio de estas reacciones del carbono se sitúan indicativamente en un mínimo de 8 masas solares pero podría valucirse a menores masas se puede asegurar que con esta masa se llega a quemar el carbono pero el mínimo real quizá estuviese entre 4 y 8 por lo que respecta a los demás ciclos aquí los datos son todavía más inciertos aunque se puede afirmar que una estrella de más de 12 veces la masa del Sol debería pasar por todas las fases de combustión posible hasta llegar al hierro a medida que se suban fases de combustión se añaden más capas de fusión formando una especie de núcleo con estructura de cebuya deberían producirse cambios a cada fase pero la del carbono es la última que dura un tiempo significativo por lo que las demás etapas de combustión no cambian excesivamente la constitución de la estrella porque ocurren tan rápido que no da tiempo para la estrella a cada nueva situación tan rápido en tiempos de estrella o sea millones de años o cientos de miles de años o sea no son 4 días ni 5 días quizá la última etapa la deformación del hierro dure 3-4 días pero el resto es claramente que bueno que duran ciertos o millones de años bueno sigamos a medida que se suman fases de combustión se añaden más capas de fusión formando una especie de núcleo con estructura de cebolla creo que lo ha leído pero me he despistado desde el mismo comentario deberían producirse cambios a cada fase pero si el carbono es el último de un tiempo significativo bla 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 así así la etapa de supergigante roja es realmente la última transformación significativa tras ella y en posteriores fases de combustión la estrella volverá cada vez más inestable convirtiéndose muy probablemente en una variable desde su destino final como objeto compacto bueno ya a partir de aquí las estrellas de comas masas que he hecho masas solares empieza la combustión del carbono terminada la fusión de aire el núcleo va a comprimirse y elevar su temperatura de los tres elementos que mayoritariamente componen el núcleo en este estado estadio en este estado sería no estadio carbono yo exigen un 90% más un poco de neón es el carbono el que tiene la temperatura de fusión más baja y por lo tanto su emisión comienza antes desde aproximadamente unos 500 millones de grados de grados llegadas a esta temperatura y una densidad de unos 3 por 10 elevado a 9 kg por metro cúbico los átomos de carbono empiezan a reaccionar entre sí dando lugar a distintos elementos más pesados a través de una serie de canales de salida distintos es decir ahora cuando ya tenemos estos núcleos en una estrella masiva de 8 o 9 veces mayor que la de que en nuestro sol ya los propios núcleos de carbono oxígeno los que sean se empiezan a fusionar entre ellos es un carbono 12 un átomo de carbono 12 con otro átomo de carbono 12 que ya para vuestra vuestra información pues bueno pues forma magnesio 24 o sodio 23 magnesio 23 neón 20 u oxígeno 16 con partículas alfa neutrinos y protones que se sueltan durante el proceso la nación de esta etapa se va a orden de unos cientos de años produciendo llegar a los mil años las relaciones más probables son las anteriores descritas la de sodio 23 tiene un 56% de ocurrencia del neón 20 en 44 los protones y las partículas alfa emitidas en setas reacciones serán rápidamente recapturadas por el carbono oxígeno neón y el propio sodio estas reabsorciones apenas si tienen efectos energéticos significativos pero en cuanto al nucleosíntesis si lo son ya que harán que el sodio no esté presente entre los elementos residuales de la combustión de la combustión del carbono y si habéis aguantado hasta aquí y habéis llegado hasta aquí aguantando esta chapa que yo reconozco que es una chapa suscribiros a mi canal encender la campanilla y así estaréis a última sobre todos los vídeos que yo haga y demás y demás tenéis más vídeos porque evidentemente voy acumulando vídeos así que tenéis más vídeos que visualizar y comentar y demás dejarme sugerencias dejarme comentarios y dejarme lo que queráis pero no me dejéis a mí por lo que respecta al oxígeno si bien se forma bastante poco se suma que ya se había formado durante el proceso triple alfa todo esto hará que quede un núcleo de oxígeno 16 neon 20 magnesio 24 y algunas trazas de silicio 28 la composición de las ciencias de esta etapa es fundamentalmente la siguiente las fracciones de masa de oxígeno 0,59 de neon 0,28 y de magnesio 0,05 ahora se produce un efecto curioso que este neon formado se fotodesintegra se descompone para que lo entendemos una vez que se acaba con el carbono bueno nunca se acaba con el carbono pero ya cuando se redispone terminado el carbono del núcleo no, evidentemente evidentemente sigue fusionándose el carbono lo que pasa que al haber elementos más pesados ya se empiezan a fusionar y a fondo desintegrar otro tipo de elementos terminado el carbono del núcleo central este vuelve a contrarse hasta llegar a una temperatura de 1,2 por 10 elevado a 9 grados Kelvin momento en el que cuál vuelve a detenerse el colapso durante unos pocos años una década a lo sumo a esas temperaturas los fotones radiados por el centro del núcleo son tan energéticos que logran fotodesintegrar el neon 20 este proceso aunque es endotérmico consigue que sus productos se dividen en otra relación que si es exotérmica es decir aunque para fotodesintegrar el neon se necesita calor al finalizar esta esta reacción química sale escapar es exotérmica suelta carga el balance corporal de ambos procesos es positivo y el resultado es que la estrella logra sostenerse mientras queda el neon por fotodesintegrarse en el núcleo sería el neon 20 se fotodesintegraría en oxígeno de tisis más una partícula alfa y esta partícula alfa más el neon 20 generaría magnesio 24 como se ve en estas reacciones las reacciones químicas se simplifican mucho pero son mucho más complejas se hace de esta manera para que más o menos se puedan entender en las reacciones adjuntas las cenizas de esta fase serían las mismas que la anterior menos el neon que se habrá consumido se incrementará la cantidad de oxígeno y magnesio ahora que siguen creándose nuevas capas de fusión ahora aparte del núcleo de combustión de neon hay una capa de carbono otra de helio y otra de hidrógeno de nuestras capas los vientos solares son ya muy intensos y expenden grandes cantidades de hidrógeno más externo publicado ya a la estrella a la siguiente capa interior ya que tenemos oxígeno pues llegamos a la combustión del oxígeno o fusión del oxígeno finalizada la etapa del neon el núcleo de la estrella se vuelve a calentar y contraer hasta llegar a los 1,5 a 2 por 10 elevados grados Kelvin y 10 elevados a 7 grados por centímetro cúbico temperaturas y densidades a partir de las cuales se alcanza la inición del oxígeno la reacción de fusión nuclear del oxígeno produce diversos canales de salida uno es más probable que otros del mismo modo que ocurriría en la fusión del carbono estos dos átomos de oxígeno se fusionarían para formar azúcar 32 o 31 o fósforo 31 silicio 28 o magnesio 24 he hecho una pequeña pausa porque iba a hacer algo pero no lo voy a hacer con los protones neutrones alfas y partículas alfas correspondientes la etapa dura unos pocos meses quizá un año sus cenizas son sobre todo silicio 28 acompañan de silicio 30 azufre 34 calcio 42 y titánio 46 muchos de estos elementos son subproductos de las reacciones con protones, neutrones o alfas recapturados las tres reacciones más probables son las que están en negrita de lo que he escrito aquí que son azufre 31 fósforo 31 y silicio 28 fotos y integración y combustión del silicio en el momento en que se forma silicio ya es la parte peligrosa de la estrella a partir de aquí ya se genera hierro y tienes las dos opciones o se fotodesintegra o se quema cuando el núcleo ya alcanza los 2,7 por 10 elevado a 9 grados y 3 por 10 elevado a 7 grados por centímetro cúbico se procede a la incineración del silicio en un conjunto de complejas reacciones que sostendrán por poco más de un día la estrella o 4 o 3 o 4 días una parte del silicio 28 recibe el impacto de fotones ultraenergéticos pero rompen otros instructos como silicio 27 y magnesio 24 en el proceso se remite gran cantidad de protones neutrones y érofas que enseguida se han recapturado cada vez por átomos más pesados en una aproximación asintótica hacia el pico del hierro es decir todos estos procesos químicos de fusión y fotoseo y desintegración que exaltan protones y neutrones se recapturan elemento final a partir del cual la fusión nuclear deja de ser una reacción no perdón asimismo el silicio también alcanza temperaturas de fusión que lo llevarán a formar níquel 56 que aún así también se puede fusión al níquel 56 que posteriormente se desgrada hasta el hierro 56 elemento final a partir del cual la fusión nuclear deja de ser una reacción de rentable y exotérmica alcanzándose finalmente el equilibrio estadístico nuclear hierro 56 o níquel 56 pues no pues no se fotodesintegra no se desintegra no se fusiona al níquel 56 pero el elemento más pesado es el hierro llegados a este punto la realidad muy común su estrella no puede sostenerse más por sí misma deteniéndose toda la reacción nuclear en su interior acabando sus días como supernova es decir los átomos de silicio forman níquel 56 este se fotodesintegra en cobalto 56 más un positrón más un neutrón y este cobalto 56 se fotodesintegra en hierro 56 más un positrón más un neutrón y se acabó en ese momento la estrella o sea al tener en cuenta que se acumula muchísimo material deja de fusionar en su interior átomos el hierro necesita ya una una reacción exotérmica necesita calor para fusionar hierro y automáticamente lo que ocurre es que la estrella esté derrumbada como en sobre sí misma o está yendo a un supernova entonces muertes estelares más o menos violentas a partir de menos de menos hachos solares se forma una nebulosa planetaria más una nana blanca para estrellas de masa similares a la del sol en la fase de la rama sintética de las gigantes la estrella cruza sus capas exteriores formando una nebulosa planetaria el remanente estelar resultante es el núcleo degenerado desnudo de la estrella con una composición rica en carbono y oxigen la mayoría de los casos aunque para las estrellas de menos masa el elemento dominante es el helio evidentemente si tienes muy poca masa no puedes alcanzar las temperaturas pertinentes y por lo tanto tienes una estrella rica en helio y para las de mayor masa también puede haber algo de helio dicha remanente es una nana blanca y su superficie está incididamente a temperaturas muy elevadas del orden de 100.000 grados la radiación emitida por la estrella ioniza las capas recientemente expulsadas dando lugar a una nebulosa dimisión del tipo de nebulosa planetaria así pues las estrellas situadas de masa baja o intermedia acaban sus vidas de una forma relativamente poco violenta es decir cuando hablamos de una supernova tipo 2 es que dos enanas blancas han colisionado entre sí y se han fusionado nuestro sol que acabará sus días con una nana blanca pues quedará como esa estrella inerte sin reacciones nucleares en el núcleo sin más no tiene más bueno los que tienen un mayor de 9 a 10 masas solares forman un panoma con un botella de rayos gamma quedando una estrella de neutrones un agujero negro posiblemente absolutamente nada las estrellas de más de 9 a 10 masas solares evolucionan a través de todas las fases de fusión hasta llegar al pico del hierro para agotar así toda la energía potencial nuclear de la que dispone las últimas fases de quemado transcurren cada una más rápidamente que la anterior hasta llegar a la fusión del silicio y hierro que tiene lugar en una escala de días el núcleo incapaz de generar más energía no puede aguantar su propio peso en el de su masa que tiene por encima por lo que colapsa durante la contracción gravitatoria final se producen una serie de reacciones que fabrican multitud de átomos más pesados que el hierro mediante procesos de captura de neutrones y protones dependiendo de la masa de ese núcleo inerte el remanente que quedará será una estrella de neutrones o un núcleo negro cuando el remanente iniciarse en una estrella de neutrones una onda de choque se propagará por las capas exteriores las cuales saldrán rebotadas hacia fuera dichas capas reciben además un excedente de energía de las reacciones nucleares producidas en el último estertor de la estrella buena parte de él en forma de neutrinos la conjunción de estos dos efectos da lugar a una supernova de colapso gravitatorio y en ese colapso gravitatorio y esas supernovas se forman elementos más pesados con la captura neutrónica o captura térmica es un tipo de reacción nuclear en la que un neutrón libre colisiona con un núcleo atómico sin producir fisión de suerte que se combina para formar un núcleo más pesado esa es la captura neutrónica es decir en todo este quilombo de reacciones y demás un neutrón queda libre pues bueno pues se junta con un protón o con un núcleo atómico el que sea y se forma un elemento más pesado sin más la condición para que los neutrinos sean copteros es que deben moverse tanto estos como los núcleos blancos los núcleos blancos bueno los núcleos de estos átomos a velocidades parecidas es decir que tengan una temperatura similar como curiosidad un neutrón libre a una velocidad relativamente baja es una partícula inestable con una vida media de 15 minutos así como el protón creo que puede durar 10 elevado a 35 años el neutrón no el neutrón si se deja suelto 15 minutos se desintegra así que el proceso de captura electrónica está condicionado por estas circunstancias cuando el neutrón es capturado por el núcleo suele verá inmediatamente el exceso de energía mediante un elemento de quemiento gamma además el nuevo núcleo puede sufrir una desintegración beta para conseguir mayor estabilidad y luego hay dos procesos el proceso R y el proceso S que se producen cuando se produce una suburbia nueva el proceso R por rápido es un proceso de captura neutrónica para elementos radiactivos que se da en condiciones de alta temperatura y alta densidad neutrónica es decir tiene que haber muchos neutrones y mucha temperatura punto está relacionado con los procesos S y P en el proceso R los núcleos son bombardeados por un elevado flujo de neutrones para crear núcleos muy inestables con gran cantidad de neutrones que a su vez decaen muy rápidamente para formar núcleos estables pero siempre muy ricos en neutrones el proceso R se actúa en los núcleos de hierro que las supernovas de colapso de núcleos tipos 1B 1C y 2 donde se dan las condiciones físicas necesarias sin embargo la escasa abundancia observada de elementos resultantes del proceso R requiere que o bien una pequeña fracción de los elementos creados por esta vía son liberados al exterior de la supernova o bien en cada supernova se forman por este mecanismo solo pequeñas cantidades de elementos el resto ya son unas historias un poco extrañas el proceso S del inglés slow-lento implica la captura de un solo neutrón que procede de un núcleo estable o que decae mediante desintegración beta en un núcleo estable antes de que se pueda producir otra captura electrónica es un tipo de núcleo síntesis que requiere condiciones de menor densidad electrónica y menor temperatura en las estrellas que el proceso R en esas condiciones el índice de captura electrónica por los núcleos es lento si lo comparamos con la velocidad de la desintegración beta se obtienen isotopos estables moviéndose a lo largo del valle de estabilidad dentro de la tabla de isotopos el proceso S produce aproximadamente la mitad de los elementos más pesados que el hierro y por tanto desempeñan un papel importante dentro de la evolución química galáctica el proceso S difiere de R más rápido en términos de caminos de reacción y condiciones de reacción estos últimos procesos pues bueno no os interesan demasiado lo sé así que nada hasta aquí hemos llegado esto es esto es todo lo que hay en núcleosíntesis estelar gracias por estar ahí gracias por seguirme gracias por vuestros comentarios por vuestros likes por vuestros dislikes por compartir por suscribiros os habéis visto que ha habido una nueva suscripción no sé quién es sois todos muy tímidos sois todos muy muy anónimos así que bueno me despido de vosotros hasta hasta la siguiente sé que no va a tener mucho éxito este este vídeo porque al fin y al cabo la microsíntesis estelar pues no gusta no gusta no se entiende porque ya te metes en cuestiones químicas y atómicas a ver si os traigo algunos vídeos que más vuestro interés tampoco me contáis mucho pero que lo vamos a hacer así que nada venga un saludo un disfrutar del fin de semana y hasta la siguiente entrada venga chao cuidaros chao